Ahorita dicen cuánto agregan Ahorita dicen cuánto agregan Y ahí va Cinco minutos Cinco minutos Venga, venga Ahí abierta Y se va a guardar como pizarro Como pizarro, vean nomás Eso me recordó al 2017 ¿Eh? No, de banda Venga, venga Vamos Licha Licha, 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 Licha Venga No manches ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Cuidado ahí, cuidado ahí, muchachas Cuidado, venga, venga Saquen ese balón de ahí ¡Bú! ¡Bú! Bien, Blanca ¡Vamos, Blanca! ¡Vamos, Blanca! ¡Bien, vamos! Ya no más el ambiente El ambiente El ambiente es indescriptible Tanto tiempo sin ver un campeonato de chivas Y sin ver una final ¡Venga, Blanca, vamos! Falta minuto y medio ¡Vamos, Blanca! ¡Vamos, profe! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡A María para Licha! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Mira la gente, muy nerviosa! ¡Vamos, vamos! ¡Chivas! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yapítalo! ¡Vamos! ¡R 재�an ahora! ¡Vamos, pítalo! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos estamos capi Cartas, Mayores! ¡Cámpio�na! ¡Qué campeones! ¡Vamos, sí! ¡Cámpio Jones! ¡Vamos! ¡La mushrooms de football! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Chivas Semenil campeones del fútbol mexicano! ¡Campeona chigada! ¡Buena! ¡Vean nomás! ¡Vean nomás esto, señores! ¡Segunda! ¡Llegó la dos! 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 ¡Suscríbete!